Estrella es una niña malcriada. ¿Cuál es? Repitan, ¡oh! Ok, Estrella, tú eres la niña malcriada. Yo sé que es muy difícil porque usualmente Estrella es una persona muy mayor, es muy generosa, es una persona muy educada, ¿no? Pero para este cuento es una niña malcriada. ¿Cuál es? Repitan, ¡oh! ¿Cuál es? ¿Es una buena niña o una niña malcriada? Malcriada. Where's my pointer? Es una niña malcriada. ¿Cuál es? ¿Yo soy niño malcriado? ¿Sí o no? Yo era. Yo era un niño malcriado. Aquí está. ¿Cuál es? Yo era niño malcriado. ¿Cuál es? Yo gritaba. Yo gritaba, ¡ah! ¿Cuál es? Yo, ¿cuál es? Yo tiraba cosas, ¡ah! Yo pegaba a mis hermanos, ¡ah! Yo pateaba a mis hermanos, ¡ah! Yo gritaba, yo montaba rabietas. ¿Cuál es? Yo montaba rabietas. Estrella no. ¿Tú también, tú eras un poco malcriada cuando eras niña? Ok. ¿Tú gritabas, ¡ah! Un poco. ¿Tú llorabas, ¡ah! Muy bien. ¿Tú montabas? Ahora también. Y ahora también. Yo lloro también. Yo soy sensible. Sí. ¿Tú tirabas cosas cuando eras? ¡Ah! ¡Ah! No poquí, ¿no? Ok, muy bien. Nora sí. Nora montaba. Nora tiraba cosas, gritaba, lloraba, pegaba, pateaba. Nora, eras un poco malcriada, ¿no? No, muy bien. Nora no. Katia! Katia, ¿tú eras malcriada, una niña malcriada? ¿Comprendes? ¿Do you understand? Spoils, you know what it means? How do you say it in Japanese? She's like, that's too hard. Ok, gracias. Because I was going to check with Yuma afterwards. Ok, muy bien. Entonces, Katia no era malcriada. Repite. Not Katia. Not Katia. ¡Ah! Muy bien. Yo no sé. Katia parece, ¿no? Katia parece una niña buena, ¿sí o no? Parece. Hey, Rie está aquí. Rie, wow, Rie. ¡Tú entraste! Muy bien. Katia parece una niña muy buena, ¿no? Parece. Parece. Clase, ¿puedo hablar en inglés? Who remembers what that word means? Looks like or appears. Clase, Katia parece que era una niña buena, ¿sí o no? Sí. Pero no, Fernanda. Estrella, no. Estrella. Muy bien. Entonces, clase. Yo era un niño malcriado. Yo, ¿sabes qué clase? ¿Sabes qué clase? Secreto. Secreto. A mí me dieron Ritalin. Ritalin clase. Repitan. ¡Ah! ¿Sabes qué es Ritalin? ¿Comprendes Ritalin? Yeah. Methamphetamines for children. Yeah, me daban Ritalin. ¿Sí? ¿Te daban Ritalin a ti también? No. No mientes. ¿Poquito? No. No. Ok, muy bien. Entonces, clase, mira, mira, mira. Clase, otro, otro secreto. Clase secreto. Mañana es el cumpleaños de estrella. Clase, repitan. Yeah. No, en, de verdad, no. No. En el cuento, no. Sí. Pero es, no. Yo no sé. Un momento, ¿mañana es tu cumpleaños? No. No, en el cuento, mañana es tu cumpleaños. Pero esta no es estrella. Esta no es estrella, Clase. Es una niña malcriada. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Becky? Margaret. Muy bien. Sharpay. 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 OK. Sharpay. No comprendo por qué Sharpay. Oh, it's from a show that we will never watch. OK, muy bien. Sharpay. Sharpay se llama Sharpay. ¿Tú miras High School Musical? ¿Tú sabes qué es? High School Musical es un show en la televisión o es una película o los dos? No, es una película. Es una película. Es una película. ¿No hay show en la televisión? No. High School Musical. OK, muy bien. OK. Entonces, ella se llama Sharpay. Sharpay. Sharpay, ¿no? OK. No, no importa. Clase, ¿cuántos años tiene Sharpay? Clase, ¿cuántos años tiene Sharpay? ¿Es una niña o joven o adulta? Es una niña. Correcto. ¿Es una bebé? No. No, es una niña malcriada. Muy bien. ¿Cuántos años tendrá? ¿Cinco? ¿Seis? ¿Siete? ¿Diez? ¿Diez? No, no. ¿Diez? ¿Tres años? ¿Han? ¿Tres años? ¿Tres años? No, a mí me gusta diez. ¿Quince? ¿Quince es una joven? ¿Quince es una adolescente? ¿Oce? ¿Catorce? ¿Oce, catorce? ¿Sabes qué? Me gusta once. Once. Clase, repitan. Oh. Oh. Once y trescientos sesenta y cuatro días. Clase, repitan. Oh. Oh, once y, once y trescientos sesenta y cuatro días. Ups, días. Hoy. Hoy. Trecientos sesenta y cuatro días. Oh. Maybe we could use these. OK, muy bien. Oh, perfecto. Plátano. Once con, casi, clase. Once años o casi doce años. Casi doce, ¿no? Once años con trescientos sesenta y cuatro días significa casi doce, ¿no? Casi doce. ¿Puedo hablar en inglés? Who remembers what that means? Casi. Almost. Almost. It's the name of one of your books. Casi se muere. Oh, yeah. Casi doce, ¿no? Casi doce. Un día. Clase. Clase. Mañana es su cumpleaños. Clase. Repitan. Yay. Yay. Repite. Yay. OK. Niña malcriada. Repite. Mañana. Mañana. Es mi cumpleaños. Es mi cumpleaños. Yo quiero muchas cosas. Yo quiero muchas cosas. Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Yo quiero, yo quiero. OK. Muy bien. Entonces, clase. La niña malcriada piensa, piensa que va a recibir muchos regalos. ¿Sí o no? Ella piensa, ¿no? Ella piensa. Piensa. ¿Qué recibiré? ¿Qué voy a recibir? ¿Qué quiero? Clase. Ella piensa que va a recibir muchos regalos. Pero, ¿va a recibir muchos regalos? ¿Sí o no? No. No sé. Nosotros controlamos. Yo creo que no. Clase. Secreto. Secreto. Ella no va a recibir muchos regalos. Les repitan. Oh. Oh. Muy bien. Entonces, ¿qué quiere? ¿Qué quiere Sharpay? Vamos a hacer una lista de cosas que quiera. Un momento, por favor. ¿Un iPhone? ¿Ipad? Un iPad. Un iPad. ¿Nuevo o usado? Nuevo. Nuevo. Claro. ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Usa tu imaginación. Cualquier cosa. Un caballito. Oh, sí. Un caballito. Clase. Un caballito. Y una persona por el caballito. Ah, una persona para el caballito. Y una persona. Una persona. Para el caballito. No quiero la trabajo. Ah, una persona para cuidarlo. Para cuidarlo. Una persona para cuidarlo. Oh, okay. Una persona. Un caballito. Clase, comprenme caballito. Caballo o caballito. Un caballito. ¿De verdad o plástico? De verdad. De verdad. Okay. Muy bien. ¿Qué más quieres? Yo quiero una... Una muñeca Barbie. Muñecas Bratz. Sí. Oh, muñequitas Bratz. Barbies or Bratz? Bratz. Oh, okay. Bratz. Okay. Muy bien. Muñequitas Bratz. 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 ¿No? ¿Comprenden Bratz? Todo el mundo comprende Bratz. Muñequitas Bratz. Muñequitas Barbies or muñequitas Bratz? Bratz. Katia, ¿tú sabes que es Bratz? No. Oh, we'll show you a picture of them later. They're like Barbies, but... New generation Barbie. Okay, muy bien. New generation of Bratz. Okay, muy bien. Bratz. Entonces, ella quiere Bratz. Muñequitas Bratz. ¿Qué más quiere? ¿Qué más quieres? Yo quiero viaje. Ah, un viaje. Un viaje. Clase, quiere un viaje. Un viaje. ¿A dónde? ¿A Tijuana? No. ¿A Tijuana? Creo que quiero viaje a España. España, muy bien. ¿A dónde? ¿A Madrid, Bilbao, Sevilla, San Sebastián, Granada, Barcelona? Okay, Granada. Muy bien. Granada. Granada es preciosa. Tú fuiste a Granada, ¿no? Sí. Pam visitó... Es preciosa, ¿no? Preciosa. Mejor que Barcelona. Okay, ¿qué más quieres? Niña malcriada. Yo. Un mall. Un mall. ¿Un perrito? ¿Gatito? Sí. Un perrito. Perrita. Una perrita. Oh, una perrita. ¿Qué raza? ¿Qué raza quieres? Chihuahua, Doberman, Pitbull. ¿Un puro? Okay. Un Yorkie puro. ¿Un Yorkie puro? Un Yorkuro. Media Yorkie y media puro. Perfecto. Yorkie puro. Yorkie puro. Oh, un Yorkie puro. Muy bien. ¿Qué más quieres? Eso es muy fácil que ella diga, ¿no? Porque ella quiere muchas cosas. Ustedes no tienen que trabajar nada. Okay, ¿qué más quieres? ¿Ropa? Yo quiero un viaje a Granada con mi A. Ah, ¿tú quieres un viaje a Granada con Pam? Sí. Con Pam. Claro. Bueno, ¿con Pam? Gracias. ¿Algo más? ¿Algo más? Algo más. Uno más. No, no. Muchas cosas más. Oh, okay. Yo quiero un tigre. ¿Un tigre? ¿Un tigre de verdad o un peluche? Un tigre de verdad. Okay, un tigre de verdad. Un tigre de verdad. Oh, quiero Cardi B. Ah. Va a mi cumbia. Ah, muy bien. Fantástico. Entonces, ella quiere que Cardi B, que Cardi B. Yo creo que es así, Cardi B. Sí. Oh, wow. Escribí bien. Okay, Cardi B. Ella quiere que Cardi B vaya a cantar sola. No, 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 no. Sola. Con offsets. Es tu novio. Con offsets. Con offsets. Offsets. Offspring or offset? Offset. Offset. Is that, if offspring had children, it'd be offset? Los niños de offspring? Sí. Offset. Offset es el novio de Cardi B. ¿Es el papá de los niños de Cardi B? Sí. Offset. Y Cardi B tiene dos niños. Culture es su otro papá. No, 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 no. Cardi B y Offset tiene uno. Niño o niña. Niña. Y el nombre de la niña es Culture. Culture. Okay, Cardi B solo tiene un niño, una niña. Sí. Porque estaba embarazada. Yo fui a verla a New York y no cantó porque estaba embarazada. Sí. Y yo me quejé. Yo dije, ah, okay, muy bien. Algo más, um, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama ella? Sharpay. Sharpay. ¿Algo más Sharpay? Ah, yo quiero Zac Efron también. Oh, ¿quieres a Zac Efron también? En tu cumpleaños. ¿Qué hace de mi cumpleaños? Zac Efron en mi cumpleaños. Sí. ¿Y quieres que cante? ¿Él canta? No. Zac Efron es un actor, ¿no? Sí. Oh, entonces tú quieres un beso en la mejilla, ¿no? Pero yo le pregunté porque es su cumpleaños. Ella quiere, yo quiero que ella tenga lo que quiera. Yo soy como su papá, ¿no? Okay, ¿qué más quieres? Yo quiero uno. Ropa, joyas, una fiesta para cuántas personas? Una fiesta grande para cuántas personas? Para mil personas. Okay, muy bien. Okay, muy bien. ¿Algo más? Okay, clase. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué clase? Hay un problema. Nosotros somos su, sus padres, y nosotros estamos un poco locos. Entonces, nosotros no le damos esas cosas. Nosotros les damos el contrario, el opuesto exacto de lo que ella quiera. Okay, le vamos a dar el contrario, el opuesto exacto. El opuesto exacto. El opuesto exacto. The exact opposite. Clase. Les damos el opuesto exacto de lo que ella quiera. Clase. Entonces, ella quiere un libro. ¿Qué le damos? ¿Qué le damos? Clase, ¿qué significa qué le damos? ¿Qué le damos? What are we giving her? We're her parents, okay. ¿Qué le damos? Lees her. Clase, ¿qué le damos? ¿Quiere un iPad? Mira, voy a escribir un rojo. ¿Cuál es el opuesto exacto de un iPad? Candle. ¿Un candle? Candle. No. Un libro. No me gusta un libro. Un libro. Candle es mucho. No, un candle es muy parecido a un iPad. Un candle tiene Wi-Fi. Candle no. Candle tiene Wi-Fi. Candle tiene browsers. Oh, an old candle. Yeah, that's an old candle. It's called a libro. Oh, yeah. Oh, yeah. Muy bien. Clase, ¿un libro? Okay, clase, le damos el libro. Mira, mi amor, un libro. Clase, ¿sabes qué? Ella se monta una rabieta. Clase, ella monta una rabieta. Okay, ¿qué hace con el libro? Ella tira el libro, rompe el libro, pisa el libro. ¿Qué hace con el libro? Tira el libro. Tira el libro. Okay, tira el libro. Okay, tira el libro. Yo creo que tira el libro, rompe el libro, y pisa el libro. Okay, tira el libro. Okay, no, that's patea. Tira el libro. Rompe, oh, you gotta rompe it first, right? She can't tear it if she's... Okay, rompe el libro, tira el libro, pisa el libro. Okay, muy bien. Clase, quiero un caballito con una persona para cuidarlo. ¿Qué le damos? ¿Cuál es el opuesto contrario? El caballito plástico. ¿Un caballito plástico? No, no, no. Clase, le damos un elefante. Clase, revista. No, un elefante de verdad, porque un elefante es mucho trabajo, ¿sí o no? Muy bien. Mira, mi amor, el elefante. Clase, ¿qué hace con el elefante? ¿Yo creo que patea el elefante? No. Ella grita, ella grita al elefante, ¡fuera de aquí, elefante! Fuera. Fuera. De aquí. De aquí. Elefante. Elefante. Y el elefante corre. Y el elefante llora. ¿Cuál es el que se repita? Oh, el elefante llora. Ella grita, ¡fuera de aquí! Fuera de aquí. ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Pip, elefante! ¡Pip, elefante! Ok, muy bien. Ok, ¿qué más? Entonces le da elefante. ¿La persona para cuidarlo? ¿Un robot? No. Ok. ¡Muñequitas, Bratz! No. 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 No, no, no. No, no. El opuesto exacto. El opuesto de exacto es una madrastra. Una madrastra. A stepmother. Una madrastra. Le damos una madrastra. The exact opposite of a Bratz doll is a real stepmother. What? It's the exact opposite. Well, the exact opposite is a mother, but we're not going to give it. She already has a mother. Ok. We'll go, like, some Yu-Yu cards or something. Yu-Yu-Yu cards, sí. Pokémon. Pokémon. No, una madrastra. Le damos una madrastra. Aquí está la madrastra. No. Madrastra. No. Carlita es la madrastra. Clase. ¿Ella la ama, sí o no? La ama, la abraza, la besa, sí o no? No. No. Le dice, fuera de aquí. Fuera de aquí. Madrastra. Madrastra. Ok. Lo siento, madrastra. Siéntate. Clase. ¿La madrastra está triste y llora, sí o no? No. No. La madrastra está feliz. Yay. Madrastra. Repite. Yo no quería. Yo no quería. Esa pip, niña, malcriada. Malcriada. Ok. Muy bien. Clase. ¿Quiere una fiesta grande para 100 personas? No fiesta. No fiesta. ¿Pero cuál es el opuesto? Tiene que trabajar en una fiesta, ¿no? Cinco días, cinco noches. No. Sí. Tiene que. No, no, no. Ok. Una fiesta para dos personas. Con familia. Con familia. Una fiesta. Le damos una fiesta con familia y ella tiene que cocinar. Ella tiene que cocinar y preparar la comida. ¿Ok? Les repitan. Ok. Una fiesta para la familia. Fiesta para familia. Fiesta para la familia. Y ella tiene que cocinar. ¿Sí o no? No. Ok. Entonces, ¿quiere un viaje a Granada? ¿Un Granada con Pam? Ya, ya, ya. No quiero comentar. Sí, Máximo. Un viaje a la biblioteca. Muy bien. Un viaje a la biblioteca. Fantástico. ¿Qué les repitan? Yay. ¿Comprenden biblioteca? Sí. ¿Fue de hablar en inglés? Biblioteca means a library. Fiesta a la biblioteca. Entonces, una fiesta a la biblioteca. Una fiesta. Oh, no. Viaje. Viaje. Ay, ay, ay. Viaje a la biblioteca. Viaje a la biblioteca. Ok. Ella va a la viaje. Entonces, oh, mira. Vamos a la biblioteca. No. Repite, no quiero ir. No quiero ir. No, no. Vente, vente, vente. No. Repite, no quiero ir. No quiero ir. No quiero ir. No quiero ir. Repite, déjame en paz. Déjame en paz. Ok. Leave me alone. Leave me in peace. Déjame en paz. Ok. ¿Una perrita Yorkie puro? No. Un hamster. Un hamster. No quiero un hamster. Un hamster. Muy bien. Un tigre, ¿de verdad? No. Un gato de la calle. Un gato de la calle. Se llama Joonbug. Le damos clase. Le damos Joonbug. El gato de Charro. Charro, repite, no. Joonbug. Joonbug. No, no quiero Joonbug. No quiero Joonbug. Repite, fuera Joonbug. Fuera Joonbug. Fuera de aquí. Fuera de aquí. Vete a tu mamá. Vete a tu mamá. Vete. Vete a tu mamá. Vete a tu mamá. Dile Joonbug, ven. Gracias. No quiero muy bien. Ok. El un gato o el gato? El gato Joonbug. Esto no es Jeff Brown. Es Joonbug. Ok. Muy bien. Cardi B? Cardi B? No. Barney. Barney B. No, no, no. Casi. Ozzy Osbourne. No. Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne. Y offset? No. 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 Offspring? No. No. El zombie prince. Ok. Oh, pretty good. El zombie prince. Ok, clase. Ella está feliz, sí o no? No. Clase. Ella monta una rabieta, sí o no? Monta una rabieta. Yo no quiero. Yo no quiero. Yo quiero caballito. Yo quiero caballito. Yo quiero Cardi B. Yo quiero Cardi B. Yo quiero offset. Yo quiero offset. Yo quiero un iPad. Yo quiero un iPad. Yo quiero un peep caballito. Yo quiero un peep caballito. Yo quiero unas peep rats. Yo quiero una beep fiesta. Yo quiero un beep fiesta. Yo quiero un beso de Zac Efron. Yo quiero un beso de Zac Efron. En mi mejilla. En mi mejilla. Derecha. Derecha. Y posiblemente. Y posiblemente. La nariz. La nariz. Muy bien. Un aplauso para ella. Siéntate. Gracias. Siéntate. OK, clase. ¿Ella recibió lo que quería o no recibió? No. No recibió. ¿Qué recibió? Micro. El opuesto exacto. El opuesto exacto.